Muchísimas gracias, estudio. Hemos llegado hasta la estación Estadio Nacional, porque esta estación va a ampliar el horario de atención el día de mañana durante el partido entre Perú y Chile. Para que nos explique esta apreciación y nos dé detalle, estamos con el señor David Hernández, quien es representante de Pro Transporte de lo que es la estación Estadio Nacional, para que él nos explique. Señor David, coméntenos, mañana es el partido entre Perú y Chile, donde tiene que ganar definitivamente Perú, pero ustedes están sacando un horario para apoyar a las personas que ven al estadio. Así es, justamente esperamos un grato resultado el día de mañana, esperamos apoyar a nuestros usuarios, a nuestros hinchas, en una ampliación que será de 11 a 11 y media, con vehículos que permitirán la salida de aquellos usuarios que vean el partido hacia las zonas de la troncal del sistema. Entre 11 y 11 y media, entonces esta estación estará atendiendo solo esta extensión, el ingreso de pasajeros que puedan ser llevados hacia el lado norte y el lado sur en el troncal del sistema metropolitano. ¿11 y media? ¿Hasta las 11 y media? ¿O existe usted de ampliar porque va a haber una gran cantidad de personas? Existe la posibilidad de ampliar, eso lo estamos evaluando, estamos claros que a través de nuestra institución sacaremos algún comunicado correspondiente, pero por ahora es 11, 11 y media, estaremos ampliando durante ese horario. Bueno, usted también nos señala que durante ese ampliación de horario van a funcionar las cajas, las personas que no tengan la tarjeta metropolitana no van a poder comprar en ese momento. En ese caso, sí, lo que vamos a tener es una caja, lo que sí esperamos es que la atención vaya a ser a los usuarios, por lo tanto le pedimos a todos traer justamente sus tarjetas para evitar inconvenientes y colas, ¿no? Entonces, poder utilizar aquellos que ya son nuestros usuarios del servicio. Muy bien, muchísimas gracias. Perú gana mañana. Por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias. Ya acaban de escuchar. Se van a ampliar los horarios hasta las 11 y media de la noche para aquellas personas que, terminando el partido entre Perú y Chile, donde debe ganar Perú, van a poder venir hasta la estación Estadio Nacional, tomar el carro y salir tanto hacia lo que es el sur como el norte. Esta es la información que queremos compartir con todos nuestros televidentes y así que tienen que estar muy atentos y no olviden mañana, aparte de traer su DNI, traer su tarjeta metropolitana. Y si no lo tienen, van a poder comprarlo porque las cajas también van a estar atendiendo hasta las 11 y media de la noche. Adelante, estudio.